Desde la UNIPE venimos haciendo distintas investigaciones en distintos equipos y queríamos compartir hoy algunas relacionadas con la educación secundaria y que aportan lineamientos, indicaciones o cuestiones para pensar algunas cuestiones de la formación docente. Marcelo ha dirigido varios proyectos de investigación, dirige una especialidad también dentro de la UNIPE y trabaja en otras universidades. Recientemente ha presentado su tesis de doctorado, así que estamos asistiendo a lo que ha quedado de Marcelo después de esa presentación. Le agradecemos muchísimo su presencia. Y también participo en un equipo de investigación de la UNIPE y voy a presentar algunos resultados, algunas cuestiones que surgen de investigaciones que nos aportan información o cuestiones para la formación docente. Si te parece Marcelo, te dejo la primera presentación y después hago la presentación mía y después damos espacio para que hablen. Vamos a dejar el chat abierto por si quieren ir haciendo preguntas o comentarios a medida que se van haciendo la presentación. Es una de las cuestiones divertidas que ha tenido la virtualidad que nos permite ir entre todos como compartiendo un mismo blog de notas y a ir vertiendo cuestiones. Y bueno, ese sería un poquito el esquema de la mesa. Bueno, buen día a todas y a todos. Hay algunos compañeros y compañías que están con pantalla apagada quizás por un problema de conectividad. Quizás podemos armar una conversación un poco más íntima porque somos relativamente un grupo chico con lo cual podemos hacer intercambios más seguidos que lo que a veces generan los Zoom masivos donde en realidad todo es por chat y ya pronto vamos a tener el chat del chat con lo cual la comunicación interpersonal prácticamente deja de existir en nuestras vidas. Como bien decía Rafael, antes que nada agradecerte a vos Rafael la apertura de este espacio. Yo estoy justo dentro de la Semana Federal toda esta semana coordinando otro espacio que es una semana, unas cinco actividades que organizamos a propósito de la problemática de pandemia y educación. y entonces entre paréntesis les digo no quiero pasar el chivo pero por ahí no creo que Rafael se va a enojar los que están interesados con el tema de secundaria porque estamos todos en estos temas y el regreso a clases. Hoy estamos a las tres de la tarde con un encuentro con la compañera y profesora Claudia Bracci, subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires así que bueno, los esperamos aquellos que estén interesados en un poco también escuchar y por otro lado discutir y conocer qué estrategias de política pública se están pensando y ya poniendo en marcha en la provincia para el regreso a clases bueno, como sabemos un tema absolutamente crítico conflictivo y traumático en nuestras vidas y en las vidas digamos del globo terráqueo en general así que bueno un poco como decía Rafael Marcelo, disculpame que te interrumpa si lo tenés a mano tal vez no ahora cuando vayas charlando solo cuando puedas pegá en el chat del grupo también esa invitación si ustedes entran a la inscripción es dentro del evento que se llama Educación, Culturas Institucionales y Pandemia es el último encuentro de hoy a las tres de la tarde yo porque estoy ahora todavía no lo estoy haciendo Rafa porque estoy tratando de entrar al PowerPoint pero yo te asisto yo te asisto ahora lo pego ah ok genial gracias Roxana yo porque si hago eso por ahí empiezo a tener problemas con la conectividad pero si te metes en esa solapa de Educación, Culturas Institucionales y Pandemia ahí vas a encontrar el evento de hoy a las tres de la tarde cuando Rafael me invitó a a compartir un poco este espacio bueno un poco la propuesta es poder quizás compartir qué cosas uno fue desarrollando en UNIPE en términos de investigación sobre bueno este nivel la escuela secundaria y qué qué experiencia hubo yo quizás me voy a detener voy a presentar un Power yo tengo una relación paradójica con los PowerPoint en el Zoom porque por un lado me ayudan pero por otro lado un poco con el otro porque uno no ve qué reacción están teniendo los participantes del Zoom y uno solo ve el Power así que bueno voy a pasar un par de cosas y vamos si quieren ir haciendo la conversación estos son estudios que yo fui coordinando en los últimos ocho años si uno puede pensar en el trayecto más o menos entre el 2012 y el 2020 quizás el foco de el centro de todos los estudios tiene que ver con la preocupación por el análisis en torno a los nuevos formatos escolares es decir la búsqueda por explorar bueno de qué se trata esta preocupación de la política pública en torno a configurar nuevos formatos para la educación secundaria qué características tiene cómo esto se gestiona en las instituciones educativas y por otro lado qué efectos subjetivos se presentan valga la redundancia en los sujetos es decir en los en los estudiantes en los docentes en la comunidad educativa en general o sea qué implica de algún modo uno podría ¿se ve bien? sí sí, sí sí, sí perfecto uno podría bueno este es un poco quizás el objetivo de mi intervención no voy a ir leyendo cada filmina para no hacerlo agobiante ustedes mismos pueden ir también leyendo cada uno desde su lugar entonces digo los estudios giraron en torno a estas dimensiones el plano organizativo y curricular como también la perspectiva subjetiva uno podría plantearse ¿no? que cuando uno define este tipo de abordaje está planteando un estudio sobre nuevos formatos que en realidad tienen orígenes en el debate en la Argentina a partir de diferentes problemas que surgen en los sistemas educativos por un lado todos sabemos que esta esta búsqueda de nuevos formatos está asociado a una dinámica que los sistemas educativos empezaron a tener a partir de procesos de ampliación de la obligatoriedad y por otro lado junto con esos procesos de ampliación de la obligatoriedad la reproducción de una matriz excluyente y selectiva de la escuela secundaria o sea tenemos más chicos particularmente de los contextos más difíciles como lo lo verifican y lo validan la mayoría de las estadísticas que dan cuenta de que los ingresos que se dieron en las últimas décadas particularmente son de la población de menores ingresos y entonces hay una tensión entre una escuela que crece en términos de matrícula pero a su vez conserva sus formas organizativas curriculares de limitación de espacio y tiempo representaciones también acerca de los otros de los sujetos en términos de cierto nivel de estigmatización o exclusión entonces bueno una de las preguntas es que se hace la política y también la investigación y si puede haber alguna forma que contemple de algún modo esa necesidad de inclusión a lo que se empezó a llamar nuevos públicos nuevas identidades como dice Dubet o sea nuevos públicos que acceden que ya no son los tradicionales becarios que planteaba en su momento Bourdieu o sea digo hay una cuestión de una búsqueda y ahí podríamos decir que esa búsqueda está compartida en diferentes planos en la política en este periodo particularmente del 2003 al 2015 y también en el plano de la investigación como que son dos andaribeles que van comiéndose los codos para decirlo en un sentido más vulgar la investigación va mirando lo que la política plantea y la política en algunos casos se alimenta también de lo que la investigación dice en algunos casos ahora también lo cierto es que junto con esta tensión aparecen demandas ¿no? aparecen demandas propias de organizaciones movimientos sociales acerca de la necesidad de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación entonces ya no es solamente una preocupación de actores estatales sino también una preocupación de actores sociales propios de la sociedad civil para ponerle un nombre a lo que significa el conglomerado de actores barriales comunitarios movimientos sociales también en algunos casos sindicatos que intentan generar ofertas alternativas que en algún sentido podríamos decir que también se preocupan por modificar el formato ahí por supuesto aparecen en algún punto los bachilleratos populares como una como una oferta concreta que se empieza digamos a escalar en Argentina a partir de la crisis del 2001 y que luego uno puede decir que luego de una década más o menos uno puede encontrar que empieza a tener un volumen interesante importante tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires particularmente aunque en el resto del país hay propuestas de bachilleratos de mucha menor escala finalmente digamos por supuesto que en esta búsqueda sobre nuevos formatos digamos algo en el primer recuadro celeste lo digo pero en el nivel micro uno puede encontrar que las trayectorias de abandono y repitencia son trayectorias que preocupan y que intentan pensar cómo puede haber si podría haber nuevos formatos que alteren este modo de transcurrir por la escuela cuando digo formato quizás me baso en esta tradicional tripo de hierro basado en lo que en su momento una colega Flavia Terigi plantea sobre la clasificación curricular la designación de profesores por especialidad la organización del trabajo docente por horas de clase digamos un tripo de hierro que condiciona o que configura este formato propio que ya viene de la modernidad acá hay algunas definiciones que simplemente ayudan a conceptualizar mejor desde donde uno habla de formas o de gramática que no me voy a poner a leer porque si no esto va a parecer una clase y no es la idea ahora quizás el trayecto que yo comparto con ustedes tiene que ver con un trayecto que se ensambla con tres periodos o tres olas que yo entiendo que las políticas educativas atraviesan en torno al cambio de formato y régimen académico y de algún modo quizás esto en realidad es una reflexión que yo hice hace dos años que esto no es que lo pensé yo intencionalmente en el 2012 pero parece que salió así después que hago una lectura del recorrido nosotros nos encontramos en el periodo 2006-2011 con políticas centradas al cambio de formato en el nivel secundario focalizadas en la población excluida del sistema nosotros a propósito de eso y ahora me voy a detener un cachito en ese estudio hicimos un estudio sobre las políticas de reescolarización en el nivel secundario en contextos de vulnerabilidad entonces ahí hay un estudio que nosotros sin quererlo lo vinculamos con este periodo sin quererlo intencionalmente desde el principio ahora hay un segundo periodo cuando uno hace una lectura histórica es que comienzan a haber reformas en torno al formato más de corte universal vinculados con cambios organizativos y curriculares asociados a la modificación del régimen académico bueno en ese periodo a propósito de esa etapa hacia los años 2014 2015 2016 nosotros hicimos un estudio sobre cambio de régimen académico en el nivel secundario y un tercer trabajo que es un trabajo muy reciente está centrado en las escuelas promotoras que tiene que ver con una política que intentó desarrollar la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior en el marco de bueno lo que se denominó el marco de organización de aprendizajes el MOA las influencias que implicó en la definición del modelo los resultados del operativo aprender y un poco tiene un intento de pensar escuelas centradas en el trabajo interdisciplinar en base a proyectos la idea del profesor acompañante de trayectorias asociadas a acciones tutoriales el aprendizaje basado en proyectos y la evaluación colegiada en base a rúbricas no sé si voy bien o voy muy rápido vas muy bien me parece ok seguimos vos decime Rafa se me va el reloj tranquilo tranquilo va bien corto para mí vas perfecto no el tema es que como es un viernes perdón voy un segundito a compartir pantalla no los quiero aburrir y no me quiero aburrir yo de escucharme ese es el tema se sigue viendo ¿no? sí se ve ok bueno este estudio en realidad sobre cambio de formato es un estudio que nosotros con otros colegas de la universidad como en su momento participó Silvio Yangreco Florencia Maderna y otros colegas que fueron transitando por diferentes equipos de investigación la preocupación fue analizar bueno cómo perciben de algún modo además de por supuesto analizar elementos estructurales de estas políticas en torno a la escala el modo de gestionarse nos preocupó analizar de qué se trata las representaciones de los distintos actores acerca de estas experiencias cómo se produce la experiencia particularmente en estas instituciones donde el eje fundamental es el reingreso ¿sí? y la pregunta que en realidad después es una pregunta que formó parte de mi tesis de doctorado como lo planteó Rafael es bueno ¿qué efectos tiene esa experiencia en términos subjetivos con el lazo social? es decir con procesos de inclusión sociabilidad en las instituciones ¿qué efectos produce? ¿de qué tipo? esa quizás fue la pregunta más importante en este sentido este trabajo intentó mirar no solamente ofertas estatales que fueron en algún punto pioneras para pensar la modificación del formato escolar como fueron las escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires los centros de escolarización para adolescentes y jóvenes en la provincia de Buenos Aires y los bachilleratos populares la UNIPE en general es una universidad que recién en el 2012 el 2013 empezamos a tener quizás agendas de investigación con mayor posibilidad de financiamiento por ahí previo al 2012 los proyectos eran más aliento propio en el sentido de que los docentes por ahí hacíamos estudios porque estaba dentro de nuestra carga horaria pero no porque había un apoyo extra para poder desarrollar el proyecto en este caso este estudio lo pudimos hacer porque tuvimos el apoyo de la agencia científico-tecnológica por eso en algún lugar ustedes van a ver que yo hablo del PICTO porque es un programa de innovación científico-tecnológica que apoyó el desarrollo de algunos proyectos en la universidad en ese momento para el periodo 2012-2015 y uno de los proyectos fue este que nos permitió hacer un campo relativamente denso en términos de cantidad de instituciones entrevistas grupos con estudiantes entrevistas agresados la verdad que estuvo bueno en esta en esta en esta perspectiva digamos junto con el concepto de lazo social también retomamos el concepto de experiencia de Martuccelli y Dubet en el sentido de diversas lógicas de acción que integran en el mundo escolar tanto la perspectiva de la integración la estrategia como la subjetivación esos son tres elementos que juegan un poco para analizar cómo se produce la experiencia en estas instituciones quizás a modo de algunos resultados uno podría encontrar no solamente esta característica que ya lo planteó Flavia en varios estudios previos sobre la idea de la baja escala que tienen estas políticas y la alta intensidad sino bueno algunas cuestiones importantes asociadas a la reconfiguración del trabajo docente el valor que tienen el régimen académico y los trayectos individualizados que estas instituciones plantean quizás un elemento para pensar es cómo las trayectorias intermitentes que en otros formatos escolares se producen porque pensemos que son estudiantes que vienen de trayectorias escolares de significativos procesos de fracaso estas trayectorias intermitentes no dejan de serlo o sea quizás esto es un resultado pesimista pero uno de los elementos quizás que como también para quizás compartir es cómo la pedagogía o los cambios de gramática tienen un límite un límite que lo da el propio contexto o sea cómo en ciertos contextos de alta vulnerabilidad en la medida que no haya fuertes políticas y mecanismos de gestión intersectorial sólo un cambio de formato curricular organizativo es débil es débil para la alteración de trayectorias intermitentes en contextos donde la población se encuentra bueno en situaciones de alto nivel de vulneración de sus derechos y sumergido en problemáticas sociales muy muy serias como es el trabajo adolescente temprano embarazos adolescentes absolutamente precoces e inesperados el consumo de sustancias adictivas y en algunos casos el ingreso en circuitos de comercialización el ingreso también a circuitos de judicialización digamos uno podría encontrar como estas problemáticas que hacen a la cuestión social en contexto de vulnerabilidad bueno tiene un impacto duro en las trayectorias y que la gramática escolar en términos de sus intentos de cambio en este caso en todas estas instituciones asociadas a la idea de trayecto si bien es muy valorado por los actores mucho más por los docentes que por los estudiantes esto también es algo interesante los estudiantes no les resulta por momentos modificaciones que aparecen invisibilizadas en su propia experiencia los docentes no dan cuenta de los trayectos como algo que les irrumpa algo novedoso en su vida escolar lo que les resulta novedoso es la posibilidad de contención que estas instituciones les ofrece a diferencia de su pasaje por las instituciones anteriores pero no el descubrimiento de un cambio de modos de recorrer la institución en términos curriculares quizás esto es algo para para compartir después por otra parte también acá hay algunos elementos también que ayudan a analizar algunos resultados no solamente digamos hay algo que se produce muy interesante en la experiencia en estas instituciones que tiene que ver con modos singulares de conformar el oficio de estudiante algo que sí logran en estas instituciones a partir de relaciones de reconocimiento emocional afectiva con otras tendencias de reconocimiento jurídico pero lo cierto es que gran parte de estas experiencias están asociadas con lógicas de conformismo y agradecimiento particularmente en las escuelas de reingreso y en los centros de escolarización no podríamos decir lo mismo en los bachilleratos populares donde junto con podríamos decir el agradecimiento aparece en algunos estudiantes ciertas visiones críticas en torno al sistema posiblemente alimentadas por un proceso de sociabilidad política que se configura en estos espacios claro uno puede decir bueno pero entonces si las trayectorias intermitentes se reproducen que hay que onda con este tema de cambio de formato o sea cuál es el plus bueno quizás el plus es algo propio del lazo social que uno puede encontrar en términos de anticipaciones sobre futuros o sea los estudiantes que transitan por estas instituciones sueñan con continuar en algunos casos su tránsito por la escuela en ciertos casos en posiciones sociales no deseadas inicialmente previas a su a su ingreso a estas instituciones es decir me gustaría estudiar en la universidad me gustaría estudiar en carreras que nosotros no tenemos previsto que se incorporen estudiantes de estos contextos sociales transversos bien no me quiero detener en esto porque puede ser que se me vaya todo el tiempo y creo que ya se me está yendo decíamos que estos estudios tuvo que ver con tres olas de política el segundo estudio que fue cuando terminó la anterior en los años 2000 entre los años 2015 y 2016 este estudio estuvo centrado sobre los cambios de régimen académico en la escuela secundaria siempre fueron estudios donde tuvieron parte del campo conurbano bonarense particularmente el segundo y el tercero el primer estudio tuvo una pata en la ciudad por las escuelas de reingreso el resto lo hicimos también conurbano este trabajo sobre régimen académico bueno también intentó analizar una política pública a partir de la resolución 587 del 2011 que bueno intenta también promover un cambio en el formato particularmente bueno en el caso anterior igual en este caso podríamos decir igual pero universal para todas las escuelas secundarias en términos de intentar disminuir el nivel de repitencia en las escuelas secundarias justamente hay algo en el cambio de régimen académico en el 2011 que se intenta plantear un poco está en esta foto en esta transparencia medio está planteado en términos de las características del nuevo régimen ligado con mayor flexibilidad en cuanto a los procesos de evaluación mayor cantidad de mesas de exámenes digamos detrás de este modelo está el ideario de bueno disminuir rápidamente o en lo posible la repitencia y esto en los primeros estudios acerca del impacto que tuvo el cambio de régimen en la escuela secundaria lo dijo o sea algo de esto sucedió de que si modificamos este dispositivo tradicional comenzaba a disminuir un poco la repitencia por lo menos en algunos años de estudio esto simplemente algunas algunas narrativas que permiten entender de qué se trata un régimen académico todos sabemos que el cambio de régimen académico en la provincia tiene que ver con una resolución previa a nivel federal ligada con las orientaciones para la organización pedagógica de la educación secundaria obligatoria o sea que es un derivado de una resolución federal entonces como les decía entre el 2016 y el 2017 nosotros nos preocupamos por analizar la gestión del nuevo régimen académico teniendo dos escalas la escala de la gestión intermedia y la escala de las propias instituciones y ver qué nivel de podríamos decir de adhesión de oposición de resistencia se producía acerca de esta política acá hay algunas cuestiones de etapas que intentamos recorrer este proyecto en realidad fue un proyecto casi con las dedicaciones nuestras en la investigación tuvo muy poco apoyo financiero por eso la escala fue menor estas son algunas preguntas que nos dimos se está pudiendo leer bien o más o menos bien bien se ve ok yo lo veo bien si se ve bien bien finalmente nosotros digo simplemente dos dos cuestiones para decir porque acá no estoy poniendo una foto sobre los resultados era algo que más no quería compartir oralmente este estudio voy un segundito a que nos miremos en pantalla uno podría encontrar que paradójicamente a lo previsto inicialmente en el estudio de cambio de régimen académico uno encuentra mucha mayor adhesión por parte de la gestión intermedia es decir los inspectores donde los inspectores se constituyen en actores importantes en potenciar esta modificación del cambio de régimen académico en algunos casos uno podría decir por fuerte identificación ideológica y política con la gestión y esa dimensión es una dimensión que quizás en los primeros estudios sobre la burocracia educativa no era una variable que jugaba uno podría encontrar siempre que en los estudios sobre cambios en las políticas los primeros que resisten son la gestión intermedia y los que adhieren a veces son las escuelas acá la verdad que se nos dio vuelta un poco el parámetro uno podría encontrar que hay adhesión y podríamos decir un cierto nivel de militancia de este cambio de régimen académico porque el inspector tiene un lugar clave en por ejemplo garantizar vacantes el tema de la vacante es un elemento interesante en el lugar que tiene el inspector a partir de este cambio de régimen académico con el criterio de que todos los estudiantes tengan acceso al nivel secundario tengo recuerdos de entrevistas donde los inspectoras relatan las colas interminables de papás solicitando inscripción en escuelas que les negaban las vacantes y cómo porque ya cerraban con los cupos y el inspector se transforma desde esta normativa en un gestor de estas vacantes en un promotor para que los estudiantes puedan tener acceso por supuesto estamos hablando siempre de un recorte cualitativo no puedo decir que esto lo podemos universalizar esto nosotros lo hicimos básicamente este trabajo fue en Matanza en Matanza y en Avellaneda en los dos partidos donde tuvimos quizás mayor lectura de este cambio de régimen y sin embargo la pregunta es que pasan las escuelas y en las escuelas pasa de todo y también puede ser que no pase nada es decir el cambio de régimen académico en una de las instituciones realmente se constituía en un documento más en un documento donde se sabía poco en un documento donde solamente el equipo directivo conocía las posibilidades que había de transformación institucional de modificación de los procesos de evaluación de los estudiantes y en otra institución bueno el cambio de régimen académico tuvo la posibilidad de apropiarse porque la institución ya venía con un proyecto asociado a la inclusión educativa y donde el cambio de régimen académico bueno terminó por legitimar ciertas políticas previas que ya la escuela tenía es decir también como conclusión ninguna política de modificación de formato tiene posibilidad de gestionarse si la escuela ya no tiene antecedentes previos de hacerlo o si no hay una cultura proactiva con experiencias previas de los actores en torno a esto la política sola no genera demasiados cambios por lo pronto en estos temas donde lo que se pone en juego quizás es una tensión muy fuerte que es entre meritocracia e igualdad la tensión entre meritocracia e igualdad es una tensión que aparece es decir ¿por qué dar más oportunidades a aquellos que no se lo merecen? ¿por qué dar mayor espacios de oferta para aquellos estudiantes que no han venido? esto es una pregunta que aparece en estos estudios porque el cambio de formas de algún modo intenta poner entre paréntesis la idea del mérito individual e intenta pensar una escuela más justa en términos de igualdad social y bueno y esto es una tensión que toda institución la tiene entre el mérito y la justicia y la escuela también y no es la escuela solamente también los estudiantes los estudiantes también tienen una cultura sociedad del mérito y cuando encuentran que hay una política que genera más oportunidades para compañeros que tuvieron otro trayecto es una política que cuestionan porque la consideran injusta y estas políticas requieren de liberación institucional es decir espacios de conversación y el problema es que no lo tienen o sea ninguna de las instituciones que nosotros visitamos tanto en el primer estudio como en el segundo tenían espacios para discutir acerca de estas políticas tenían espacios de ni de formación ni de pensar acerca de estas prácticas con lo cual en muchos casos se enteraban de estas políticas a propósito de la investigación es decir yo te preguntaba vos ¿estás de acuerdo con este cambio de régimen académico? discúlpame ¿me podés decir de qué se trata? parecería que a veces hasta la investigación tiene que tener un cierto componente formativo en ciertos escenarios donde lo que hay solamente es un documento ¿no? bien ¿estoy bien o ya tendría que haber terminado Rafael? está tan interesante la charla que no hay tanto inconveniente Marcelo podés ir redondeando si querés tenemos si tenemos tres minutos más avance un poquito con el último estudio y después hacemos un intercambio o bueno o empezás vos Rafa con lo que vos ibas a presentar que tiene que ver con con esperen que vuelva a compartir pantalla se ve ¿no? sí ok bueno el último trabajo estuvo más asociado quizás a las a las últimas políticas que por las que transitamos a partir de la gestión anterior de Mauricio Macri en el caso de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal la gobernación y este lo que se denominó a nivel nacional la secundaria 2030 ¿no? que tuvo que ver con esta idea de este bueno promover escuelas asociadas a esta idea de mejora de las trayectorias con un enfoque de enseñanza orientada al desarrollo de habilidades competencias el aprendizaje interdisciplinario quizás estos cuatro estos cuatro puntitos que yo planteo ahí abajo son como los organizadores de esta idea de 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 este cambio de formato 2030 un poco los objetivos digamos uno puede decir que cambian las políticas pero los objetivos de los estudios no cambian mucho o sea nosotros siempre estamos mirando cosas intentos parecidos de modos de bueno porque yo soy la misma persona entonces cambio el objeto pero de algún modo el arsenal de investigación no se modifica demasiado o sea intentamos mirar otras cosas pero los modos de mirarlas nosotros acá nos preocupamos por analizar si hay una reconfiguración de los procesos de escolarización a través del programa de escuelas promotoras ¿por qué? porque fue un programa que tuvo un impacto aproximadamente en 600 instituciones en total entre públicas y privadas que fue algo novedoso que hayan ingresado escuelas de gestión escuelas públicas y gestión privada es una de las primeras veces de este tipo de políticas nos resultó muy peculiar este ingrediente entonces en su formulación es un programa que tiene como bastante es ambicioso y nos parecía interesante analizarlo porque es ambicioso en un contexto muy duro como lo que significó la gestión anterior para las escuelas para el sistema educativo en general por supuesto hay acerca de esta dureza hay diversidad de diagnósticos opiniones diversas pero lo cierto es que llamó la atención poder pensar cómo una gestión se propone estas cosas que en realidad quizás forman parte de las deudas pendientes de la escuela secundaria es decir bueno la idea de trabajo en equipo quien no lo quiere de hecho en la escuela secundaria el proyecto 13 si uno se va a 1970 fue uno de los idearios escuelas con tutorías escuelas con trabajo en equipo nos preocupó saber cómo funcionaba qué características tenía acá un poco este es un poco el ideario de estas políticas que no es el caso solamente de escuelas promotoras uno puede encontrar rasgos muy similares en las escuelas del futuro en la ciudad de Buenos Aires también en las escuelas PROA en Córdoba la diferencia es que en las escuelas PROA hay una fuerte inversión en nuevas tecnologías aparece como un elemento muy novedoso la idea de evaluación colegiada por capacidades en términos de rúbricas todo en el marco de un trabajo colegiado docente bueno esto merece quizás otra presentación ya porque ahora simplemente estoy presentando algo muy muy rápido nosotros miramos algunos de estos elementos de qué se trataba el profesor acompañante qué características tenía si el trabajo docente colaborativo era un trabajo docente colaborativo o tenía el título nomás y era más una simbología de una política pero no era algo real o no era algo que se plasme en un sentido profundo acá hay unos algunos elementos ¿no? que nosotros podemos encontrar los dejo acá planteados porque son tendencias que encontramos en este estudio a partir de un trabajo que hicimos con entrevistas con la gestión central con una gestión central que prácticamente no había porque era una gestión central que renunció a la coordinación de estas políticas cuando nosotros comenzamos con este proyecto con lo cual eran todos exfuncionarios y luego no hubo nadie desde la gestión política que estuvo a cargo directamente de este programa y si lo hubo no tuvimos posibilidad de interlocución pero sí con los exfuncionarios que estuvieron en su momento muchos de los cuales formaron parte de la gestión anterior también de la provincia de Buenos Aires a cargo en su momento de Claudio Abrachi con lo cual ahí sí hubo posibilidades de tener conversaciones muy interesantes por otro lado conversamos tuvimos entrevistas con inspectores y finalmente estuvimos en dos escuelas la idea de dos escuelas fue una escuela de una secundaria de reciente conformación en Avellaneda en la zona de Villa Domínico particularmente en un contexto crítico barrial como es Villa Corina y otra en la zona de Avellaneda más céntrica donde era una escuela también de reciente conformación pero con una en un grupo poblacional menos menos vulnerable con condiciones podríamos decir de pauperización pero no de vulnerabilidad más allá de las condiciones diferentes podríamos decir que esta política solo es factible cuando hay por ejemplo esta 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 partecita verde este cuadradito verde es bastante elocuente la concentración de carga horaria define el éxito de esta política de algún modo uno pudo encontrar mayor exatismo de trabajo colegiado en una de las escuelas donde ya venían con una fuerte concentración horaria porque en una escuela muy pequeña tenía solo dos secciones por año y eso permitía digamos un conocimiento previo de los docentes un trabajo casi podríamos decir que ya se venía haciendo informalmente de modo colectivo con un fuerte liderazgo por parte del directivo en oposición a otra escuela se puede decir ubicada en la zona céntrica pero más parecida a lo que uno entiende por escuelas secundarias grandes donde la dificultad de concentración de carga horaria era muy muy alta y donde este tipo de iniciativas acerca de la posibilidad del trabajo colegiado era casi de orden simbólico también era simbólico la idea de la evaluación por rúbrica qué significa esto la evaluación por rúbrica plantea seis capacidades y la verdad que si uno le preguntaba a los docentes de qué se tratan estas seis capacidades podemos conversar algún ejemplo cómo podemos entender formación ciudadana pensamiento autónomo nos encontramos en problemas digo nos encontramos en problemas no porque nosotros tengamos la solución sino porque había mucha dificultad por producir reflexiones en torno a esas capacidades y la pregunta es cómo evaluar si yo no sé desde qué capacidades estoy mirando o sea no sé porque no tengo formación la formación que hubo previa en torno a estas políticas fue una formación más concentrada en los equipos intermedios y en directivos coordinada en su mayoría por la universidad de San Andrés y donde el impacto que hubo en general en las instituciones fue bajo en términos de la comprensión de estos nuevos modos de evaluación por ejemplo como también los nuevos modos de producir proyectos ligados con el aprendizaje interdisciplinario ahí hay otro elemento que podríamos decir que también jugó que tuvo que ver con mucha conflictividad acerca del desplazamiento entre lo que es la enseñanza de la disciplina y la idea de proyectos donde la disciplina deja de tener un valor fundamental en la enseñanza con ciertos riesgos al vaciamiento digamos este problema del vaciamiento es un tema del nivel secundario en términos de qué se enseña y cómo se enseña y lo cierto es que cuando uno puede empezar a ver que hay proyectos por ejemplo de alimentación saludable dónde hay una articulación entre inglés biología química pero la verdad también uno encuentra en esas entrevistas donde el profesor de inglés dice yo la verdad no sé qué estoy enseñando si es alimentación saludable si es inglés digamos hay como podemos encontrar también en esta entrevista mucho desconcierto acerca de cuál es el lugar de la enseñanza cuál es el lugar del saber y por supuesto la reproducción de esta frase yo no fui preparado para esto que si en el primer estudio el yo no fui preparado para esto tiene que ver con recibir nuevos públicos o nuevas identidades en este caso los docentes se encuentran con nuevos artefactos pensados desde la gestión central como es por ejemplo el aprendizaje interdisciplinario o la evaluación por rúbrica y nos encontramos en muchos casos con reproducción de fotocopias es decir qué es la evaluación por rúbrica un conjunto de grillas donde le ponemos a los estudiantes un muy bien o un no muy bien pero sin tener muy claro el qué y el para qué por supuesto uno podría encontrar aunque es muy apresurado que esta política podría haber tenido un cierto impacto en las trayectorias en términos indicadores estadísticos ¿por qué? porque modifica algunos elementos del cambio de régimen académico los estudiantes a partir de políticas de escuelas promotoras tienen la posibilidad de un pase de año con más de dos materias adeudadas cuestión que en el cambio de régimen académico en el 2011 eso no estaba entonces ahí también se producen nuevas preguntas en este estudio si 600 escuelas con un cambio de régimen académico de escuelas promotoras no agudizarían aún más los procesos de fragmentación en los sistemas educativos bueno siendo las 11 llego hasta aquí y espero que no los haya no los haya aburrido o no me haya aburrido yo también bueno por vos no podemos contestar por mí por nosotros nos parece más que interesante les parece hago una presentación de lo que tenía para exponer y después vamos a las preguntas dale Rafa gracias muchas gracias y así vamos por no no tengo varias preguntas para después Marcelo que me anoté vamos a ver si a mí me sale esto también ya somos expertos en Zoom Rafa tenemos el doctorado en Zoom hoy ya tuve reunión de padres en el colegio en el que estoy así que de ahí vengo para este yo quiero comentar una investigación un equipo de investigación en el cual si queda grabado en el cual vengo participando hace un tiempo y que empezamos ahora a abordar la educación en una escuela secundaria en escuela secundaria y no una investigación sino una aproximación que estamos queriendo hacer para generar una investigación sobre el trabajo de los directivos son a ver si me sale dos investigaciones o más una investigación y un proyecto de investigación que tratamos de trabajar en un caso sobre la pérdida profesional del docente de escuela secundaria y en otra sobre el profesional el trabajo la pérdida profesional del directivo debería decir directiva la gran mayoría de las de las de direcciones escolares estamos ocupados por mujeres y sin embargo sigo hablando directivo el equipo directivo mis disculpas del caso tendríamos que ayernarnos un poco en eso la primera cuestión qué es lo que queremos buscar en el trabajo profesional docente en esta en particular era tratar de entender qué hace el docente cuando enseña qué acciones concretamente implican esa despliega cuando dice que enseña y poder generar junto con el con el docente que que vamos a investigar algún registro de esa práctica y una reflexión sobre esa práctica el marco referencial que usamos para para trabajar esto es el de la didáctica profesional que es una es un marco que fue desarrollado por una serie de autores franceses hacia fines del siglo 20 del siglo sí del siglo 20 comienzo de este siglo y que fueron tratando de indagar sobre los fundamentos conceptuales que están detrás de las acciones de los profesionales entienden que a medida en que se va desarrollando una actividad profesional el profesional en este caso el docente va interviniendo contestando señalando eligiendo un camino eligiendo otro eligiendo qué no contestar eligiendo y detrás de cada una de esas acciones hay una fundamentación tal vez práctica pero fundamentación al fin de por qué toma esas decisiones en esas intervenciones lo que busca el marco referencial de la didáctica profesional es un andamiaje para dar cuenta de eso para poder registrarlo y para poder proponerle a ese profesional la posibilidad de reflexión una 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 entrevista de autoconfrontación en la cual se vuelva a encontrar con ese material con esas decisiones que fue tomando con esas intervenciones y le permita ampliar la reflexión sobre esa misma práctica entendiendo también que esa reflexión sobre la práctica va a enriquecer su práctica posterior en este caso la pregunta es medio obvia bueno no pero bueno el docente enseña pero bueno exactamente qué es lo que hace explica da un texto hace que trabajen en grupos qué 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 exactamente enseñar para un docente de secundaria determinada esa era como un poquito la pregunta que y lo que quisimos ir como desmenuzando la propuesta metodológica de esta de este de este dispositivo lo que busca es no abarcar toda la práctica profesional sino tratar de centrarnos sobre una determinada práctica y en este sentido lo que le propone al docente es que recortar una secuencia determinada es decir la enseñanza y el proceso de enseñanza de un determinado contenido o de una determinada actividad que va a ir desarrollando en relaciones a ese contenido se propone un registro previo de en una entrevista de cómo lo está pensando qué a qué parte del diseño curricular responde qué obstáculos anticipa bueno una pequeña anticipación de los inconvenientes que va suponiendo que se pueden ir dando en esa en el desarrollo de esa secuencia después el dispositivo se propone filmar esa secuencia de esa filmación el equipo de investigación se la queda para analizar también se le da al docente para que la tenga y la analice también y se eligen determinados episodios o momentos o intervenciones que por las características particulares de lo que se quiere indagar o lo que pasó ahí al equipo de investigación le parecen significativos y el docente también puede del material que estuvo viendo elegir algún episodio que le parezca significativo nos reunimos con el docente con ese ya material seleccionado y se llevan adelante una serie de entrevistas que puede ser una pueden ser dos pueden ser más de dos en las cuales volvemos a ver ese material volvemos a charlar sobre esas clases y buscamos con el docente o con la docente en tratar de que nos dé cuenta de bueno por qué acá decidiste tomar este camino por qué acá señalaste por qué a este chico le contestaste de esta manera y a esta chica de esta otra por qué acá elegiste no contestar y seguir de largo con el desarrollo de la clase etcétera es como una mirada bien cercana y bien precisa a lo que va pasando en un determinado proceso de enseñanza y que le devuelve al docente que está participando en la investigación también algunas herramientas sobre lo que va pasando en el caso en particular que el proyecto de investigación registró varios docentes el docente en particular que quería comentar fue un docente de una docente de práctica de lenguaje que trabajaba con un tercer año en una escuela con 40 estudiantes el aula y se filmaron dos clases una que tenía que ver con análisis del discurso y otra que tenía que ver con un trabajo sobre una novela hicimos las entrevistas previas la docente anticipó una serie de cuestiones en esas entrevistas que en la entrevista previa que entendía que podían ser elementos importantes en el desarrollo de la clase identificó como obstáculo y ahora lo puse ahí como los puntos ciegos que había un chico con proyecto de integración con proyecto pedagógico de inclusión y eso lo ponía ella lo mencionaba como un obstáculo y bueno y después en el trabajo cuando lo filmamos y cuando hicimos las entrevistas posteriores de autoconfrontación algo de eso salió filmamos las clases y después le dimos el material a la profe y nos lo quedamos nosotros también y lo fuimos analizando elegimos las secuencias y tuvimos una entrevista de autoconfrontación estas entrevistas es donde ponemos ese material en común con la profesora y lo vamos analizando lo primero que nos llamó la atención cuando hicimos la entrevista autoconfrontación es que la profe había subido a Instagram un par de grabaciones de ella con clichés que tenía cuando daba la clase es una profe que tenía muchos clichés y que cuando le preguntábamos qué era lo que había bueno viste chiscos chiques cuando hacía así subió varios como fragmentitos de tres o cuatro segundos en que ella aparecía con esa voz aguda y fuerte que tenía y se reía un poco de sí misma en el Instagram entonces ahí nos sorprendió un poquito porque no suponíamos que podíamos llegar a utilizar ese material también para generar una reflexión sobre la propia práctica de la docente en ese caso fue interesante porque el dispositivo sirvió para que ella identifique aspectos de sí misma que no que no registraba conscientemente explícitamente en en sus intervenciones y sin embargo estaban muy constantes en sus participaciones la entrevista de la posibilidad de reflexionar sobre eso le dio más manejo o la posibilidad de un manejo sobre esos cliché que ellas tenían fue interesante trabajar con ella como le preguntaba bueno por qué acá este alumno que estaba como distraído no le llamaste la atención o este que estaba haciendo como de pregunta para otro lado y ella marcaba varias veces que lo que ella si empezaba a llamar la atención a distintas que ella lo consideraba pero que entendió que seguir adelante con la actividad iba a hacer que ese alumno se reubique y se reinserte en esa propuesta que si ella se distraía y elegía el camino de llamar la atención o en ese caso o intervenir de una manera más coercitiva o más de disruptiva con respecto a lo que venía explicando ese alumno se iba a permanecer en distracción y el resto de los compañeros también que la actividad era lo que estaba guiando y que reordenaba esa dispersión y que si ella persistía era ese el motivo por el cual seguía en la práctica lo que uno ve en la filmación es que algo de esto ocurre no ocurre al 100% también sabemos que la atención en un curso de 40 mientras la profe da la clase tampoco es del 100% así que algo de esto ella verificaba que iba pasando pero ella entendía que algo de esto se iba verificando la otra cuestión que fue interesante fue ir viendo bueno ella armaba mucho la situación de grupos y ir pasando por los grupos y tenían diálogos con los grupos que iban trabajando cuando le preguntábamos las razones de las preguntas que iba formulando ahí aparecía toda una cuestión de verificación de los aprendizajes que se iban dando en los chicos y ella entendía que esa actividad de ir pasando por los grupos amén de ir impulsando la actividad lo que ella le iba dando era información también de cómo iba el proceso de enseñanza qué era lo que iban entendiendo o no entendiendo sus estudiantes y qué era lo que ella tenía que reforzar de las explicaciones y después está lo que ahí le puse como el punto ciego volvemos a hablar del tema del proyecto de integración y la la profe en la era una profe muy formada era una profe muy atenta con una cabeza muy abierta muy reflexiva y que y que tomaba y que que logró tomar distancia de su propia práctica y nos indicó eh indicó varias cuestiones de de lo que había visto que le servía para repensar algunas intervenciones pero en el punto de del eh del alumno con proyecto de integración tenía una postura más este ajena me decía no eso se lo explican los compañeros no eso después se encarga la docente acompañante de trayectoria no eso era como que era un alumno que lo monitoreaba muy desde lejos nuestra impresión es que ese alumno que tenía ahí no estaba dentro de su ella eh por lo menos hasta ese momento no lo consideraba dentro de su ámbito profesional eh bueno esto es me toca acá adentro pero en realidad todavía no no ingresa eh nos parecía que ese tema daba para trabajar en relación a los proyectos de integración y la formación docente también en cómo cuál es el rol de los profesores del a cargo del aula en relación al a los alumnos con proyectos de inclusión no que acá no quedaba del todo claro y ella lo terminaba de conceptualizar como algo interno a su propia tarea eh destaco esto porque no era que tuviera era una persona muy eh comprometida con lo que iba haciendo entonces era llama la atención que cada vez que le preguntábamos de esto tomaba más distancia no mientras que se preocupaba mucho de que había pasado en este grupo que había pasado en el otro grupo que había pasado por este alumno con el otro ella le llamaba la atención a los chicos no lo llamaba los convocaba por el nombre cuando veía que se dispersaban para que se bueno Lautaro y vos que entendiste de lo que te están diciendo tu compañero no ese tipo de intervenciones para para traer a los chicos a la actividad sin embargo en este tema puntual del proyecto de inclusión era bueno eso se encarga la DAI no eso los compañeros que están alrededor le fueron explicando era algo más como externo bueno y la otra cuestión fue dando ella el proceso de la entrevista de autoconfrontación nos le dio la posibilidad de poder explayarse y poder dar cuenta de que muchas intervenciones que estaba teniendo ahí esto que estoy mencionando de cómo nombraba Lautaro o cómo convocaba un alumno que se iba para que vuelva a entrar en la tarea cómo había funcionado tal actividad etcétera ahí le dio muchos más la posibilidad de explayarse sobre las razones de de lo que por qué hacía eso y entonces poder relanzarlo de otra manera para para continuarlo la otra investigación y acá hay un dibujo en el cual creo que no sé si Roxana estuvo implicada en alguno pero sí estuvo implicada en el en el tema es ¿qué hace un directivo cuando conduce la escuela? esto formó parte de un de una de un curso que dimos y ahí tenemos un proyecto de investigación formulado que queremos aplicar este marco conceptual de la didáctica profesional para analizar la tarea del desempeño profesional de los directivos y algunas de las técnicas para hacer este estudio una vez que dimos un curso para directivos las intentamos las aplicamos y fueron y fueron saliendo cuando así como le preguntábamos ¿qué hace un docente cuando enseña? bueno un directivo la propuesta de la investigación esta o que fue la propuesta un poco ese trayecto formativo es tratar de entender qué es lo que hace un directivo cuando conduce o una directiva cuando conduce la escuela y le fuimos proponiendo fuimos proponiendo ese equipo en esa formación a un grupo de directivos distintas actividades para que den cuenta de todo lo que van haciendo una de esas actividades era dibujar un directivo en función lo que están viendo es uno de esos dibujos exacto ahí ponen el chat en el marco en que se dio lo que están viendo es un día de un directivo este directivo optó por dibujarse en un día de clase entonces está en el relojito ahí cuando está saludando el inicio del día cuando tiene reunión con los padres cuando está corrigiendo planificaciones cuando está yendo al SAT cuando está haciendo el consejo cuando era como una y da la sensación de permanente movimiento y permanente entrar y salir en este sentido era muy interesante también porque el marco conceptual este lo que buscamos es bueno todo el tiempo estás haciendo cuáles son los fundamentos si es que hay el marco conceptual entiende que sí que van definiendo qué es lo que decís cuando estás en el patio delante de tus estudiantes cómo te plantás cómo te plantás en esa reunión de padres qué es lo que decís a qué le decís tal cosa a qué le contestás tal otra qué es lo que ves cuando señalás las planificaciones qué buscás en el trámite en el SAT bueno esas son las preguntas en relación a este dibujo miren ahora les muestro otros dos más esta era una directora de primaria y esta era una de secundaria si no me equivoco era interesante cómo se sienten observados y cómo se siente permanentemente convocado a hablar y a dar respuestas el directivo y ahí también ya teníamos cuestiones de la práctica para hablar el otro creo era un dibujo de inspector en realidad que era lo mismo el GPS es porque el inspector era que estaba visitando escuelas y qué era lo que hacía cuando estaba visitando la escuela y nada y todo lo que también estaba como moviéndose y también teniendo que dar respuestas y escuchando y bajando y yendo y viniendo la posibilidad de expresarlo en lo del gráfico bueno permitía dar cuenta que la cantidad de acciones y de emociones que se pone en juego en las intervenciones profesionales de los directivos y empezar a tomar alguna distancia para ver para empezar a ver cuáles son los fundamentos que están detrás de esas acciones cómo se van por qué el directivo elige decir tal cosa actuar tal otra etcétera también les proponíamos que piensen cuáles serían así como un docente podemos eventualmente filmar una clase qué serían las escenas a filmar en la acción de un directivo entonces ahí proponían filmar la ciudad al colegio me acuerdo que un directivo decía bueno vieron esos ejercicios famosos de la agenda del directivo armar la agenda bueno en un momento les proponíamos en uno de los cursos de formación que habíamos dado habíamos propuesto hacer esa agenda y el directivo decía bueno lo primero que hago es ver si hay agua si hay gas si vino la ordenanza y qué docente va a faltar o vino y en base a eso se ordena el resto del día de lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer y la verdad es que si había gas si había agua no era algo que aparecía en los manuales de directivo sino que aparecía en la práctica sin embargo ninguno de los directivos que estaba formando parte de ese equipo de esa formación le resultaba ajeno lo que estábamos hablando entonces ahí hay un conocimiento sobre la práctica profesional que valía la pena sistematizar y trabajar y este directivo decía bueno sería interesante filmar eso cómo ese directivo va arreglando eso y después poder pensarlo sobre tal cosa bueno un recreo ver desde dirección cómo se ve el recreo qué es lo que está analizando la dirección cuando ocurre un recreo en el patio las reuniones con los equipos docentes que tiene el directivo alguna entrevista de evolución a un docente alguna entrevista con familias entrevista de orientación e indicación de una preceptora y sobre eso íbamos a trabajar un poquito más son escenas que se elegía que este equipo de directivos que estaban formando esta parte del trayecto de formación sugerían como una posible filmación para una eventual investigación que esperemos en algún momento llevar adelante y lo que ven ahí es otro ejercicio que había es una cosa que se llama entrevista al socias que se trata de que un director experimentado va a faltar a la escuela y le deja a otra persona acá pusieron director experimentado y vice directora novata indicaciones para que se supla que reemplace al director o a la directora sin que se perciba que hay un cambio por eso se llama instrucciones al socias al socias tiene que ser igual que vos tenés que actuar tal cual actuaría yo en esa entrevista bueno en el caso este es una entrevista con la jefa de presectoras que pareciera que hay algún inconveniente y que el director la llama para mantener una organización institucional pero quiere también que firme un acta entonces lo que permite las instrucciones al socias es sobre una indicación que tiene que dar para ser reemplazado el director o la directora en determinada acción el que la va a reemplazar le empieza a hacer una serie de preguntas con mucho detalle de lo que tiene que decir dónde tiene que estar qué tiene que hacer que dan cuentas también de un bagaje conceptual que tiene ese director o esa directora detrás de sus acciones que de pronto no las explica pero que son muy claras o que actúan de manera muy presente en su desempeño dónde estás parado dónde estás sentado la esperás parado dónde la citás cómo la citás qué palabras le decís qué palabras no le decís fíjense en este diálogo que ahí aparece cómo la aparece el director experimentado como el que tiene que ser reemplazado y la vice directora novata como la que la va a reemplazar y la bueno qué quiere decir con mantener la organización institucional en qué casos hace señalamientos y qué funciones delega en qué sentido tengo que ser prudente fíjense las preguntas que le va generando la vice directora novata y da cuenta de que el director experimentado bueno es algo más que una entrevista y hay mucho conocimiento de cómo tiene que ir llevando esa entrevista para que lleve a buen puerto y que termine en un acta ah bueno pero escúchame esto no es un asesoramiento esto es una llamada de atención de alguna manera sí pero si vos le pones llamada de atención vamos directo a un conflicto entonces tenés que registrar que hay un asesoramiento que en ese asesoramiento hay una indicación y que esa indicación queda registrada si va todo bien genial si va todo mal bueno a vos te va a servir como una herramienta esto no aparece en la entrevista sino aparecía en el diálogo que tenía más explicitado a lo largo de más allá de este fragmento te queda el registrado para que la siguiente entrevista ya tenga un tono mirá un tono mayor ¿te acordás que quedó esto registrado? bueno ahora vamos vos lo cumpliste así que te felicito vos no lo cumpliste así que tenemos que hacer algo para que se vaya cumpliendo bueno ahí aparecían otras cuestiones para para pasar sí después paso a bibliografía si querés sobre instrucciones de la sociedad la verdad que fue muy interesante el ejercicio y como método de investigación también resultaba muy interesante un poco para cerrar así ya nos queda un poco un margen de tiempo para ir conversando una de las primeras cuestiones que entendemos de estos ejercicios y pensando también en la formación docente es que los docentes los directivos somos personas que estamos todo el tiempo actuando y teniendo que intervenir cuando un alumno nos dice algo cuando pasa algo en el aula o cuando uno que está dirigiendo una escuela pasa algo en la institución tiene que dar respuestas puede ser que esa respuesta sea suspender tomarse un tiempo pero incluso para tomarse un tiempo tiene que decir bueno miren esto lo vamos a ver mañana esta pregunta es muy interesante esto que pasó es grave esto que pasó merece salir trabajando pero tiene que dar una respuesta aún cuando pone una estructura de demora en esa intervención y al ser actividades estar permanentemente interviniendo hablando señalando cosas entendemos que la reflexión sobre esa práctica es parte de la práctica y debería ser considerada como parte de una formación en ejercicio una formación en alternancia que vaya teniendo la práctica profesional docente la posibilidad de práctica sobre esas la posibilidad de reflexión sobre esas prácticas está favorecida y está mejorada a partir de tener algún tipo de actividades que permitan explicitarlas como estas de instrucciones asociadas como esto de registrar la clase y después tener una entrevista de autoconfrontación etcétera hay veces que si no nos sentamos para reflexionar sobre nuestras propias prácticas y al no tener algún tipo de marco referencial o actividad que nos favorezca nos podemos perder en anécdotas más que en un análisis profundo de esa de esa práctica una reflexión más profunda de esa práctica y la otra cuestión es que reflexionar nosotros lo que vamos viendo en la práctica en estas investigaciones reflexionar es un ejercicio que se va adquiriendo con que se va mejorando con con su práctica sistemática es como ir al gimnasio en cierto sentido si uno va cada muerte de obispo cada vez que sale termina como todo dolorido porque forzó su cuerpo y punto en la medida que va teniendo una práctica más sistemática eso va generando mayor capacidad de reflexión y reflexiones cada vez más ricas y en ese sentido hay la posibilidad de una práctica sistemática de reflexión va construyendo en el sentido de la psicología constructiva constructivista de ir elaborando a partir de la relación con la experiencia y de la reflexión sobre esa experiencia mejores equipos directivos mejores prácticas docentes eso no es algo que sale de de tener más experiencias y más este simplemente más más años expuesto a a dar clase sino la posibilidad también de ir viendo cómo se van dando esas clases y poder reflexionar sobre eso bueno hasta acá llego con la explicación como vimos dos investigaciones tres cinco investigaciones completamente diferentes que ponen la lupa sobre ángulos completamente distintos de la educación secundaria y que todos hacen en realidad también a la vida cotidiana de las escuelas no sé si los participantes quieren hacer alguna pregunta en observación permiso Rafael la verdad es que sumamente interesante ambas exposiciones con la primera exposición de Marcelo la verdad que pude ir siguiendo como el proceso histórico porque en mi caso bueno vos sabés Rafael que era inspectora de nivel secundario y por ahí en el caso de lo que algún aporte que quería hacer respecto de lo que decía Marcelo cuando decía esa estudiación que teníamos los inspectores casi como una militancia del régimen académico por ahí aportar que buena parte de los y las inspectores inspectoras de ese momento veníamos de haber realizado el concurso de inspectores entonces como que ese concurso de inspectores también nos marcó en relación a la escuela que quería la provincia y nosotros que veníamos digamos estudiando esos materiales nos fuimos afiliando a esa idea no por una cuestión de una política partidaria específica del momento sino como que nos fuimos afiliando a esa política educativa y nos fuimos convenciendo o por ahí afianzando las propias convicciones respecto a lo que queríamos de una escuela secundaria siempre reconociendo el liderazgo de Claudia Abrachi que realmente fue tengo que decirlo impecable ha sido una guía para nosotros pero bueno aportar eso en relación a la investigación que hace Marcelo y a esta cuestión que marcaba respecto a esto de la militancia del régimen académico eso por ahí desde la experiencia ¿no? Sí quizás acuerdo absolutamente Roxana lo que quizás nosotros podemos encontrar es que como paradoja a una hipótesis que uno tiene más tradicional en la investigación de que los inspectores están en un lugar más de un lugar a veces de burocracia en términos de la mediación con el sistema y en ciertos casos de resistencia o sospecha frente a innovaciones que hay en la política nosotros nos encontramos en ese estudio como un cambio importante en el sentido de que parecería que la gestión intermedia era mucho más proactiva al cambio que las propias instituciones ¿no? o sea encontramos en el rol del actor inspector un lugar muy innovador y muy rupturista en ese momento por lo que significaba el contexto de ampliación de la obligatoriedad el intento de dar respuesta a la problemática de inclusión educativa donde el régimen académico constituía un dispositivo frente a al lugar de la escuela un lugar en algunos casos que sigue reproduciendo viejas prácticas ¿no? donde un lugar de la escuela donde ciertas políticas en este caso de reforma el formato de modificaciones entran por un lado y salen por el otro o sea donde ahí vuelve a aparecer como problema el lugar de las culturas institucionales el lugar de ciertas tradiciones para pensar bueno qué hacer con el otro cómo modificar ciertas trayectorias escolares o ubicarse también en un lugar de neutralidad donde la escuela no es responsable de esas dinámicas pero bueno si acuerdo totalmente con lo que decía hubo Rafael algunos colegas que plantean un tema sobre bibliografía que te solicitan ah es el caso de Roxana la bibliografía sobre instrucciones de la sociedad y después creo que hay gente que se tuvo que desconectar o estaba con problemas yo te hago una pregunta una pregunta Marcelo con el tema del cambio del régimen académico el régimen a mí me queda la impresión de que que el cambio del régimen académico no fue acompañado de los apoyos institucionales necesarios para dar cuenta de ese régimen académico a ver si logro ser un poco más claro si se flexibilizaron posibilidades de dar materias o dar más mesas de examen de continuidad de escolaridad de modalidades de escolaridad pero no se generaron más espacios institucionales de apoyo acompañamiento para chicos que necesitaban docentes más horas con los docentes horas en grupos más reducidos atención de equipos de orientación etcétera y y es como que que avanzó la ley con ciertas cuestiones avanzó la política facilitando algunas cuestiones o haciendo más flexibles algunas cuestiones pero no dándole respaldo en estas horas de apoyo acompañamiento etcétera de la misma manera entonces lo que más sobresale pareciera en algunas discusiones es como que agua en el régimen académico facilita facilita la escolaridad pero no no refuerza el acompañamiento no sé si estoy siendo claro creo que en académico es una modificación optimista algo de eso yo quise decir también con las primeras políticas de cambio de formato que parece parecería que eso sería una opción de respuesta y lo que uno observa es que eso tiene una limitación en la gestión institucional que si no viene acompañado de un cambio de otras infraestructuras vos estás planteando acá horas institucionales recursos en términos de gabinete etcétera bueno termina siendo termina teniendo un límite muy 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 importante quizás esta otra opción de escuelas promotoras aparece en ese lugar de horas que uno podría decir bueno en otro contexto de gobierno podrían haber sido bueno potenciadas aún más el profesor acompañante de trayectorias yo creo que el profesor acompañante de trayectorias en la política de escuelas promotoras es muy muy interesante porque estamos asistiendo a la definición de un rol en una escuela de un docente que durante tres años acompaña a los estudiantes en todo el ciclo básico digamos y eso en ninguna otra política lo teníamos porque todas las acciones tutoriales eran acciones muy centradas en el año de recorrido escolar pero no necesariamente se pensaba en una continuidad del trabajo de ese profesor con el mismo grupo de estudiantes pero sí coincido con vos en lo que decir en el proyecto de escuelas promotoras sí había horas para el PAD y había horas para el equipo docente de ese curso para que tenga para reunirse y acuerden los aprendizajes basados en proyectos yo lo veía y lo conozco por haberlo vivido desde el lado de la escuela y dije esto no va a andar porque esto es mucha más plata y este gobierno no va a dar esta financiación para las escuelas hubo escuelas donde ese dinero le llegó más tarde pero finalmente el proceso por lo menos de asignación presupuestaria lo que era PAD y cargas horarias que tenían que superar las cuatro horas de trabajo en la institución con lo cual el mínimo para que pueda tener ese adicional para el trabajo docente y colegiado era más de cuatro horas después se regularizó el tema es qué se hace con esas cuatro horas claro de qué se trata ese trabajo con el equipo docente qué qué espacios hay para el intercambio si la evaluación colegiada es una reproducción de una fotocopia y una grilla que ya está preformateada pero donde uno ni sabe qué le pone a esa grilla es muy complicado entonces estamos hablando de rúbricas pero no hay una formación puesta en qué significa una rúbrica para qué es importante qué está reemplazando esta rúbrica o sea esta idea de evaluación en base a capacidades creo que si no la analizamos con detalle puede ser que no estemos evaluando nada digamos porque no estamos evaluando ni disciplina ni procesos entonces se corre el riesgo de estar haciendo una metodología que puede ser muy marquetinera en términos de lo que uno dice el tema es que si no hay detrás un proceso de reflexión muy profundo porque implica también un pensamiento interdisciplinario cuestión que no está presente en la formación docente claro sí por ahí aportar en relación a que tuvimos como algunos criterios preformados por la gestión para elegir esas escuelas pero que también los inspectores poníamos el ojo en qué escuelas seleccionar en función de algunas variables más blandas digamos a ver si no recuerdo mal me parece que las escuelas tenían que tener por lo menos dos cursos de primer año un equipo directivo conformado es una escuela chica sí pero claro no podía ser una escuela con muchos cursos o una escuela muy chiquita pero también teníamos que ver dentro de esas que entraban en esas categorías que ahora no recuerdo muy bien cómo era también ver en qué digamos en qué escuelas percibíamos los inspectores que se podía llegar a implementar para tener algún tipo de registro de la experiencia de alguna garantía sobre todo del acompañamiento del equipo directivo porque qué pasa cuando a vos te llegan estas propuestas y va para todas las escuelas o viene para una escuela sin algún criterio de la cosa blanda que uno puede decir bueno acá hay un equipo que va a poder sostener este proyecto ahí también como que hay un elemento de la cuestión más intuitiva que tuvimos que poner a jugar en ese momento con las escuelas promotoras yo después me jubilé y no lo pude seguir eso pero sé que al otro año se redujeron la cantidad de horas para los docentes bueno que hubo ahí como algunos cambios pero bueno del inicio me parece que es interesante marcar eso que no fue que vinieron predeformadas las escuelas sino que ahí también la mesogestión tuvo un rol importante en la selección de esas escuelas bueno hay alguna otra pregunta o comentario no sé si yo había dejado ahí en el chat también una experiencia por si en algún momento le sirve una experiencia que hicimos entre desarrollos justamente en el marco del régimen académico en el que a ver no me quiero extender pero en el cual se nos ocurrió pensar cómo podíamos facilitar esas trayectorias educativas con estudiantes que tenían historias de repitencia y los resultados que fuimos recuperando a lo largo de algunos años el registro que yo hice fue como de cinco años que fuimos implementándolo y este quiero quiero señalar que uno desde el punto de vista de la escuela secundaria ideal podría plantear una cantidad de modificaciones importantes desde cuestiones mínimas hasta cuestiones macro ¿no? pero bueno que este proyecto se enmarcó en lo que digamos en lo que era posible llevar a cabo en ese marco ¿no? en una escuela que venía de este marcada fuertemente por lo que es la trayectoria de la escuela secundaria y la historia secundaria una historia de exclusión una historia disciplinar etcétera ¿no? así que bueno se los dejo ahí por si les interesa en algún momento leerlos leerlos Bárbara muchas gracias Roxana no por favor bueno y entonces con esto vamos a finalizar le agradezco muchísimo a Marcelo la participación en la mesa y la presentación gracias a vos y a todos los que estuvieron presentes y ojalá que la grabación después nos ayuda a también pensar lo que dijimos y hacer otros nuevos intercambios tal cual bueno bueno muchas gracias estamos en comunicación un abrazo gracias chau chau